Los 4 mejores chaquetas Revit para protegerte del frío Acabo de comprar la chaqueta Revit Traffic H2O para mi moto y estoy muy satisfecho con ella. Está hecha de un material muy resistente que me mantiene a salvo de los elementos. La chaqueta es muy cómoda de llevar, con un forro interior suave y una capucha para los días de lluvia. Me gusta que tenga una cremallera para unir la chaqueta con los pantalones, para que no se me escape el aire. Además, es impermeable, lo que me permite conducir con seguridad en días lluviosos. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta chaqueta a cualquiera que busque una chaqueta de moto de calidad. He estado usando la chaqueta de moto Revit Quantum H2O durante algunas semanas y estoy muy contento con la compra. Esta chaqueta está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. El ajuste es perfecto y me siento seguro y cómodo usándola. El diseño es moderno y atractivo, y me encanta el color. La chaqueta también es resistente al agua, lo que me ayuda a mantenerme seco cuando llueve. Además, la chaqueta es muy ligera, lo que me permite moverme libremente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta chaqueta a cualquier persona que busque una chaqueta de moto de calidad. He estado usando la chaqueta motorista Revit. Off-track arena negro durante los últimos meses y estoy muy feliz con mi compra. Es cómoda, ligera y muy resistente. El material es de primera calidad, y me mantiene a salvo de los elementos. La chaqueta es transpirable, lo que me permite mantenerme fresco y cómodo durante los viajes en moto. Las protecciones en los hombros, codos y espalda me hacen sentir seguro. El diseño moderno y las líneas limpias me hacen destacar entre la multitud. Esta chaqueta es una excelente inversión para cualquier motociclista. He estado usando la chaqueta Revit Flare 2 durante algunos meses y estoy muy contento con el producto. Es cómoda, ligera y muy resistente. El material es de buena calidad, y me mantiene caliente y seco incluso en los días más fríos. El diseño es moderno y tiene una gran variedad de colores para elegir. Además, el precio es muy razonable para la calidad que ofrece. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta chaqueta a cualquiera que busque una chaqueta de calidad para su motocicleta. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.